Celebrando la vida, como dice Ricardo Montaner, 20 horas 27 minutos Y ahora sí, tenemos en comunicación telefónica a él, lo voy a presentar directamente Que es músico, guitarrista y compositor Mi gran amigo y productor, Ivo Weissimer Me va a decir de qué bandas estamos hablando, de las que él pertenece, a ver Toca principalmente en Áspera, después en Misson Es el guitarrista de Adrián Barilalli en su banda solista Y también toca con Tarria Turunen, atención, artista internacional Estamos hablando de Julián Barret, alias Rocardo, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo le va, gente? Todo muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te viene tratando este día jueves, ya culminándolo? Bien, bien, por suerte, a mil, a mil, a mil car y a mil car Pero bien, estoy laburando una bocha No tengo tiempo ni ir a los baños, de verdad, estoy feliz, feliz Y hoy, ¿tenés algo para hacer ahora, después acá de la entrevista? ¿Algún proyecto, algo que esté saliendo? Nunca, nunca no tengo algo para hacer Ah, bien Estoy todo el tiempo a 50 mil, por suerte Ahora estamos en este momento grabando con Áspera En la situación, ¿cómo es lo que estamos grabando? ¿Quién es lo que estamos grabando? Está Richard, ¿eh? Está Richard, estamos grabando la música para documentar el Racing Club de Avellaneda Ah, buenísimo El show es que Richard es hincha totalmente ilustre Claro, es un... Es ilustre porque está, pusieron un dibujito de él en la cancha Es uno de los grandes íconos de Racing, Richard Uno de los, no, de los grandes íconos no De los grandes conos, un obstáculo para el Racing Pero bueno Tiene que los hinchas de Racing, yo también soy medio hincha de Racing Tengo el corazón, o sea, yo soy hinchas de Boca Pero incluso, antes de que lo conozca Richard Yo tenía mi corazóncito en Racing Cuando jugaba a Racing en Boca No me ponía tan competitivo como cuando jugaba contra el Racing Y es difícil no querer ir a Racing Más es el equipo de fútbol del Cazador también Que acá somos fanáticos también, ¿eh? Como ustedes Claro, exactamente Exactamente Es el club del Cazador Y es el dulce Por alguna razón Siempre tuve puesto Ah, está toda hinchada ahí No, no, está en Boca No, no, está en Boca Hablen de Boca Rocardo, vos sabés que acá en la mesa tenemos a dos personas que fueron y tuvieron el honor de presenciar Tienen a dos personas, bueno, eso Ya te está sonando como crónica Tuvieron el honor, el privilegio de ir a uno de los shows que hicieron ustedes en el Luna Park precisamente Sí, exactamente Y te queríamos preguntar, ¿qué se siente para ustedes? Pregunto nomás Pregunto ¿Qué se siente para ustedes? Que bueno, son una banda totalmente independiente Que vino rey de abajo Este, poder llegar a tocar en el Luna Park Si bien yo, yo sé que vos tocaste con tus otras bandas ¿Qué se siente tocar con Aspera en el Luna Park? ¿Qué se sintió? Sí, no, no Realmente, hablemos de mis bandas Tengo una sola banda Que es Aspera La demás, bueno, toco con otras bandas Pero toco con grandes artistas Como Tarot, como Tarot Pero mi banda es Aspera Y es totalmente un orgullo Por lo que me siento es orgullo Orgullo, placer Felicidad Todo eso junto Mezclado Con un poco de nerviosismo Una pizca de Voluntas humanas Porque es Aspera Y así 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 gráficamente Y de todos los artistas Con los que compartiste escenario Que fueron muchísimos Y siguen siendo, ¿no? ¿Tuviste alguno en particular Que haya representado? Yo compartí mucho Yo soy bastante hortiva, ¿eh? Yo soy de compartir Claro, no fuiste al jardín, ¿eh? No, no Cada vez que decimos Bueno, compartimos Señor, ¿compartimos qué? Te voy a tocar a Karen Acá toco yo No lo voy a hacer escenario No lo voy a hacer escenario Y compartí Hubo alguna Por lo menos de esas experiencias Que digas Esta es la que más me acuerdo O todas como que tienen Su particularidad O algo que te guste Digamos de eso Perdón, ¿me repite la pregunta, señorita? Sí Está bien pedo, parece De los artistas Me tomó un cappuccino recién No tenía ni whisky Ni vodka Está endemoniado Apenas si le puse azúcar Que yo solo tomaba con el alcohol Me parece que Me parece que Richard Te metió algo en el café Puede ser, puede ser Le preguntamos De todos los artistas Que dijo que no con muchos Pero con los que Pudo tocar ahí en el escenario Tuvo alguno Tocaron muchos, sí ¿Alguno en particular Que haya sido El mejor Por así decirlo Que dijiste Esta fue la experiencia Que más me gustó? No, con todo A mí A ver Los artistas Estamos dispuestos 100% A estar en el escenario Y en el escenario Jamás la pasamos mal Y siempre es una experiencia Increíble Por supuesto No vamos a hacer No vamos a hacer ¿Cómo se dice? Cuando uno se Quiere hacer El que no es Pero se hace El que es Pero que no es Humila No vamos a hacer eso Pero no voy a Hacerme el careta Y decir que es lo mismo Tocar en un escenario Chico Para 20 personas Que para Un estadio lleno De fútbol Un River Plate No No voy a decir eso Porque eso lo dice Un artista Que está mintiendo En el público Está buenísimo Tocar para mucha gente Y que haya mucha Y está bárbaro Por supuesto Por supuesto Tiene en su corazón Los shows más grandes Que hizo Y nosotros Por ejemplo El Unapar No fue el más grande Que hemos hecho Fueron los estadios Malvinas Donde fue mucha más gente Y en una época 12 estadios Estadios Malvinas Después yo tendré que Hacer lo propio Cuando vuelvo a mis vacaciones Y hacer la mezcla Del audio ¿No? Ahora Bueno Estábamos escuchándose un ratito Una canción Que era de la Rosalía Estamos escuchando De fondo Porque en el programa Somos variados Escuchamos no solo rock Sino reggaetón Cumbia De todo ¿Vos cómo te llevas Con otros géneros musicales? O sea ¿Sos de los que dicen No puedo escuchar Digamos Algo tipo cumbia ¿Sí? ¿O en una fiesta Por ahí Lo podés bailar? No Yo No tengo ningún Tipo de prejuicio Con la Con ningún tipo de música Y de hecho Si vos Escuchás Te das cuenta Que eso Salta a la luz Enseguida Porque Dentro de Astra Tenemos Infinidad de estilos Hemos hecho El cover de Violeta El Cies El cover del Hijo del Cuca El cover de que No tomó El vino El cover de El cover de El cover de Luis Miguel El cover de Loco Mía Hemos hecho Loco Miranda también Miranda Hemos hecho con Ale Ceci Que es nuestro amigo Que es un genio Que lo amamos Estamos enamorados De Ale Y hemos laburado con él Varias canciones Y hemos hecho Cosas con Ahora No se me ocurre ya Pero Hemos hecho No es que no se ponga No me acuerdo Pero hemos Trabajado con Infinidad de artistas Ahora en el último disco En lo último 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 Estuvimos con Capanga Que Los chicos son Super fiesteros De Don Cabarrés Hicimos La mano de Dios Cover de Alguien Que no se De quien es Pero bueno Lo popularizó Rodrigo Y es un cuarteto O sea Que no Nosotros No tenemos Ningún prejuicio Con ningún Tiro de música Siempre y cuando Sea música Echa con el corazón La música Que no está Hecha con el corazón Quizás No nos gusta No Hemos cierto rechazo Cuando se nota El producto Si es De lo que sea Puede ser GM Están Y Rocardo Nos comentabas al principio Que estás con un montón de cosas Que siempre estás a mil Decinos Si se puede contar algo De lo que se viene Para lo que resta Para este fin de año Pensé que me ibas a comprar algo Pensé que me ibas a preguntar algo sexual ¿Sabe de qué va el programa? Claro Sabe la temática del programa Eso va para el final Pero le preguntamos primero Lo de los proyectos ¿No? Si tiene alguno Con la banda Con Aspera ¿Sexuales? Ah, pero con la banda Ahora 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 para Los proyectos sexuales Primero se me tendría que parar Una vez que se me espalde Tengo que definir A ver si se me paró Con un chico Con un chico Y después de eso Veremos Cómo proyectamos Pero bueno Han hablado de eso En una canción también Hace poco En la puntita En todo El último El último disco De Aspera Es realmente Un Este Un Un tributo A la reconstrucción Vos fíjate La puntita Es el macho Que no puede Que no puede Y descubre El placer De Por supuesto Su hembra Compañera Introduce Alguna situación En algún lugar Donde No se habría descubierto Como Era como Una América India Una Merindia Todavía por descubrir Viste Vos querías Un invitado Sí La próxima Lo invitamos Al estudio Resulta ser Muy positiva La experiencia Resulta ser Muy positiva Y bueno Ahí está La construcción total Nuestros proyectos Ahora Ahora Tenemos 27 de enero Grupo Acá en Palermo Capital Federal Cada jueves Así que Un cantor Temprano Ya puede Tratar El sábado Siguiente O sea Sábado 29 Vamos a Córdoba El 5 El 5 de febrero Mar del Plata 12 de febrero San Miguel Acá en XDR En Gran Buenos Aires 19 de febrero Rosario 19 de marzo Uruguay 11 y 12 de marzo Bahía Blanca Y Neuquén El 5 de marzo Posiblemente Estamos acá En Zona Sur El 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 89 de febrero Estar Y Arriba Play No 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 me acuerdo Más fecha Muy completo Igual Así que Les mandamos Un abrazo enorme Bueno A vos A todos los chicos Con los que estás ahí Y muchísimos éxitos También Con lo que se viene Ojalá que puedan venir Acá pronto al estudio Que nosotros Tengamos éxito Sería ya un milagro Pero te agradezco Incidentemente Lo tienen Lo tienen El buen sentimiento Porque la verdad Que hace falta Pero bueno Lo único que puedo decir Que seguiremos intentando Y sin viagra Yo le quería hacer Una pregunta La última Muy seria Va a ser esta pregunta Así que prepárate Ricardo Este El rubio salvaje Se va a postular Para presidente En el 2023 Como lo viene haciendo Sí Probablemente Lo haga Lo que Hasta ahora Nunca podemos pasar De la paso Claro Está complicado No La última 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 Imagínate Si solamente en Spotify A Apple Lo escuchan 43 mil Personas Ahora A Spotify 43 mil Oye Tienes A Apple Ni siquiera Lo votaron Los oyentes A Apple Ni los Aperianos Está bien Un desastre Un desastre Tenemos 140 mil Seguidores en Facebook ¿Por qué no lo votó Por lo menos La mitad 70 mil Alguien Así no vamos a llegar Bueno Muchísimas gracias Les mandamos un beso enorme Y nos estaremos viendo pronto Esperemos Para así hacerle preguntas Ahí le podemos hacer Alguna pregunta picante Bueno Si va a hacer Pregunta picante Y se vamos A jiputapareo O alguno de esos Pero Pero le damos Bueno Yo voy a ir al programa Porque están en Boedo ¿No? Sí Estamos por Boedo Bueno Cuando tenga tiempo Voy a ir Ahora me voy a Europa A contar a Trun En vuelvo Viene la fiesta Después Si siguen estando Capaz Capaz Si estés Dale Te esperamos Un beso enorme Muchas gracias Un beso grande Un abrazo a Richard Les mando acá Mierda